... Es indispensable que la desarrollemos en la provincia, porque si no, Pescarmona tiene que importar el hierro para sus turbinas, el IPB tiene que importar el hierro para sus viviendas sociales, entonces creo que tenemos que ser serios. Si hay errores en la presentación de los proyectos por parte de las empresas o del gobierno, hay que corregirlos, pero hay que desarrollar las actividades económicas. Contador Javier García, Secretario de Desarrollo de la Comunidad. Bien, ustedes hace dos o tres días que están en Mendoza, porque en general al ver el clima de la sociedad realmente estaba bastante caldeado, ¿ustedes creen que esto va a llevar tranquilidad al pueblo? No, sin lugar a dudas, la verdad que esto realmente es un respiro distinto a lo que el pueblo de general ya estaba pidiendo, a lo que el Intendente Juan Carlos de Pablo estaba pidiendo, el rechazo al proyecto y obviamente la tranquilidad de la 77-22, el respeto a los productores y la defensa del agua para el departamento. Pero igualmente, sí. Habían pedido al gobernador justamente que se aceleraran los tiempos para evitar estos inconvenientes. Sí, justamente, esto fueron de alguna manera las gestiones que llevó adelante el Intendente, a través obviamente de lo que el pueblo estaba pidiendo, de lo que la Multicercorial General también estaba pidiendo, así que en defensa de esto, digamos, se consiguió que se aceleraran los tiempos políticos de esta situación.